A través de Sol 106.5 en toda la República Dominicana, atención a todo el mundo, hoy tenemos un programa muy especial, un contenido bien entretenido para todos los oyentes que día a día están activos con este programa, el mismo golpe. Claro que sí, Albert, nos puedes escuchar a través de la 106.5 FM para toda la capital, Isla Santo Domingo, la zona del Cibao, la 92.1 FM, también 94.7 FM para el este y también para el sur, 88.5 en Samanay, 106.5 en Higüey, Verón, Capcana, Punta Cana y todo el este, ahí estamos, son las frecuencias de este programa, el mismo golpe. Sol 106.com, el mismo golpe.com, los fortales de la alegría que conectan con el mundo, el mismo golpe ya está en el aire. Lunes 5, 5 de octubre, un día bastante caluroso, el tránsito ha estado suave en el día de hoy. Más o menos. Según, en mi lado. Más o menos, pero más que menos. Más o más que menos, o más menos que más. No, más o más que menos. Yo pienso, yo pienso que a esta hora, deberíamos decir menos más. Bueno, es la realidad. Sí, a esta hora se complica. Sí. A esta hora se complica. Inicia el mismo golpe. Es la que es falacia, dijo. Si quieres conocer los líderes que ríen tu destino, existen en el mercado varias revistas de política y economía. Si quieres salir a la calle informado, lee bien temprano cualquiera de los diarios del país. Para resolver los problemas con tu pareja existen varios métodos que van desde libros hasta psicólogos. Cuando quieras reír a carcajadas y olvidar por un rato tus problemas, a ver. Solo tenemos una opción. El mismo golpe. ¿Te atreverías a contarnos algo que has hecho y aún no lo puedes creer? No lo puedes creer. Vieja, yo sabía comprarme hasta 10 zapatillas en una tarde. Tú no sabes que anoche me jodé 7 pateletos de una sola sentada. Me tiré 2 litros yo solito. Eso no es nada. Yo duré 2 meses sin lavarme la cabeza. Un cartón de huevo. Supiste que fui a la playa de viernes a domingo y después de eso duré 3 días sin bañarme. 5 en una sola noche. Botellas de vino lindo. En el mismo golpe presentamos... Tu récord personal. Tu récord personal. Bueno, ya lo escucharon. Vamos a ver cuál es el récord personal de cada uno. ¿Se ha seguido aumentando el récord personal de uno de ustedes y también de los oyentes? Si tú supieras que para esta época yo tengo un récord, que eso ya lo inicié otra vez. Ya, por ejemplo, tú desde que inicias septiembre... Octubre. Ya en octubre, perdón. Sí, perdón, octubre. En otros meses no aparece. Ok, entonces ¿cuál es tu récord personal de este mes hacia la Navidad? Sí, hay unos guineítos o manicitos que venden en funditas. Perdón, paquetitos de esos que son como bombón, le dicen. Pero le decían guineítos, porque antes tenían forma de guineítos y ahora son manicitos. Yo he sabido abrocharme dos paquetes de esos, de una sola sentada. Y si me quedaban como cuatro. Eso es mucho. Sin agua, sin agua, Jota. ¿Y agua para qué? Mi récord personal que yo tengo, por ejemplo, en una Navidad, un 31 de diciembre, es amanecer al primero de enero hasta las nueve de la mañana. No he podido pasar de ahí. No hay nada. No, pero es el mío. Es mucho, señores. Es mucho. Porque estamos hablando que tú tienes cerca de entre once y doce horas levantado y no bebiendo agua ni hablando. No, activo dándole. Es lo que estoy diciendo. Esperando el chancocho en la chencha el año aquel. Yo sé. Yo he durado dos días consecutivos sin dormir. ¿Y yo? Pero sin darle. No, sin darle. Sin darle. ¿En un rodaje tú duermes poco? Sí, en un rodaje tú duermes poco. Tú cabeceas lo más que tú haces, pero 31 no. Mira, tú sabes que yo, mi récord personal la semana pasada fue entre martes en la tarde y jueves en la mañana, doce tunas. Doce tunas. De agua. Doce tunas y alcaparra. Ese nombre está de película. Eso está de serie. Doce tunas que le gritan vuelve. Doce tunas. Doce latas de tunas en agua. Pero eso fue por la dieta. Sí, hay más cosas, pero había un problemita económico en la casa y no había nada de la dieta. Sustituíte la... Para manejarme lo que había era tuna. Pero perdón, tú te la comiste ahí mismo. No, 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 no. Ah. Yo sé todo en ese que la panes de agua en el que hace. Treinta kilos. Treinta kilos. Lejos que se fueron. Pero explícame de la tuna, o sea, eso fue en un mismo día, en una semana. No, no, no. Cuatro diarias. Ah, no está bien. Dos de desayuno, dos de comida, dos de desayuno. Una, la media en la tarde y dos en la noche. Ah, porque tú metiste un merienda de tuna también. Sí. Y esa media tuna y dañándose. Porque se va dañando en la boca. Yo imagino que cuando tú vas a supermercado, tú desvías el casillo de la tuna. No, yo voy y me dicen, hey tuna, hey tuna, me dicen. Ahora es el tunín. Dos de tuna. Mira, todo el mundo, bueno, no todo el mundo sabe que mi fruta favorita es la sandía. Ah, no, no, no. Nadie aquí, por ejemplo, lo sabía. Ah, ok, qué bueno. Espérate, espérate, espérate. Qué bueno, ¿no? La sandía. Nadie lo sabía. Si tu fruta preferida es la sandía. La sandía. Estás flojo de fruta. No, porque. Yo soy ahí también, yo soy ahí. Fruta favorita. Yo de una sentada no me comí sandía y media. ¿Sandía? ¿Sandía y media? Sandía y media. Sandía y media, buena. ¿Sandía y media? Ya tú sabes. Por chiquita sea sandía. ¿Pero quién? Medio vasoplático de semilla. Yerologando, ¿tiene usted algún récord personal? Tú sabes que yo ando con un te amo a la recámara. Ajá. Yo en un día tiré tres te amo. No, uno va matando. Sí, tres te amo. Nada más, nada más Pedro Pablo León Jaramillo, Nacé en el capo, que ama a tres mujeres. No, yo no he dicho tres mujeres. Ah, no, dos mujeres. A una a una y a una a una. Te amo, te amo, y a ti te amo más. Porque los te amo son gracias, ¿por qué no decirlo? También es verdad. ¡Buenas! En dos semanas me tiré yo toda la temporada que subieron Netflix de 24, que no lo había visto. ¿Dos semanas? No, señores, eso es mucho. La serie 24. ¿Haciendo qué? Toda la temporada en Netflix se la tiró. Yo dejé de ver la serie 24, me va a morir del corazón. ¿Cómo? A mí ninguna serie me va a matar. Yo la última serie que vi fue el capo. Tengo ahí Power en mi casa. Muy dura Power. Y la voy a comenzar a ver. Estoy esperando la serie 3. No, la tengo, el chivo. Jack Sparrow. Está hablando muy chula. Jack Sparrow. Luke, Netflix, siempre chivo. Yo estoy esperando la temporada número 3 de The Orange is the New Black. Hay una muy chula que es la Segunda Guerra Mundial, que se llama X Company. ¡Ah, sí! ¡Ay, sí, muy buena esa! Que es la Segunda Guerra Mundial. Meléndez, ¿usted tiene algún récord personal? Yo tengo un récord personal. Yo duré 25 días. 6 shows y pagas. Leyendo 3 veces al día. ¿Eh? ¿Qué es lo que me dijo? Dale, dale. El récord de pelea es de 6 shows y que le paguen. Él te quiere mucho. Tú porque me engañaste a mí. No te quiere, perdón. No te quiere, ¿no? Bájate con este niño. Con el fulano, el tipo. Agárrate de 2.000, lo hay que 2.000. ¿Lo hacemos? Mira, 25 días. ¿Haciendo qué? Ajá. Leyendo 3 veces al día. 3 capítulos del mismo libro. 25 días. ¿No lo entendí? ¿No lo entendí? No, que lo pasamos que me lleve. Porque el libro te decía que para tú crear un hábito tenés que durar 35 días. A los 25 días, ya hay 7 hábitos que yo no los tomé. Pues yo me voy a morir aquí y lo solté. ¡Buenas! ¿Aló? Sí, buenas. Sí. Después de la primera vez, dos años de nada. Espérese, espérese, espérese. Espérese, madre. ¿Después de qué? Espérate, déjame la mía. Ok, ¿y usted pipó una vez? ¿Eh? No entendí. ¿Y después de ese pipó la persona se fue del país o fue algo así? No, miedo, tú sabes. ¿Y duró dos años después con eso así, así, sin, así? Dos años. ¿Y después cuando usted empezó otra vez, cogió la forma? De ahí le di contado porque... Porque le cogí... Está bien, está bien. No, ¿ves? No, le cogió el hilo, le cogió el time. Está bien, está bien. ¡Eso da pa' tú! ¡Eso no se rompe! Buenas. Señor. Buenas. Sí. DJ Chico, de este lado. Dímelo, DJ Chico. Oye, yo duré tres horas y media hablando por teléfono. Cuando los teléfonos públicos, uno podía durar hasta cuatro horas hablando. Pero que tú le echabas del peso cuando se estaba acabando. ¡Fua! No, así porque tú recuerdas que los teléfonos eran así, corridos. Uno duraba tres horas y cuatro horas hablando. No, pero eso era así, era truqueado. No, eso estaba dañado. No. Tú tenías que echarle. Tú tenías que echarle. Había un truco. En la Juan de Mórbaco y el Fonso Meya, frente a la clínica, había uno dañado, que uno lo tenía ahí. Y había un tipo con un machete que lo cuidaba. Que había un truco también, tú sabes. Dos pesos y tú te conectabas. El del hilo. Y cuando estaban haciendo... Ah, sí, 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 sí. Y cuando estaban haciendo el quinto centenario, Macorí, el Pérez Martínez, en el 86, Balaguer, cuando me llegó. Ingeniero Macorí. Que tuvieron muchos postes de luz y dejaron cable vivo de teléfono. Se buscaron mucho, correo, esos teléfonos buscan monedas. Yo me sentaba a hablar con mamá, pero una cosa que no dormíamos. Echando. No, sentaba, un cable. Un tipo estaba, habla. Y tú sentado, pues sí, yo sí. Buenas. Aló. 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 Sí, buenas. Mi récord personal. Sí. 2009, primero de bachillerato. ¿Qué hice? Con un año entero estudiando, el día entero. Cogiendo complejivo, extraordinario y pendiente. Bien. Todo lo dejó parado. Todo lo dejó. Complejivo, extraordinario y pendiente. Martín, tu récord personal, ¿cuál es? Mi récord personal, Álvaro, el viernes, me sentía con hambre, como eso al lado de la mañana. Ajá. Y me levanté, Álvaro. Cosas raras. No encontré nada y lo que encontré fue un jarabe para gripe y me lo hondié. ¿Y te acostaste? Un jarabe para gripe, sí. No, así no. Y bebí agua, muchacho, y dormí feliz. Se me quitó el agua. Claro. Un jarabe para gripe. Te metesía. Sí, día. No encontré. Ay, no. Abrí la nevera y estaba como la cabeza de Benja Carolina. ¿Cómo? Vacía. Buenas. Buenas. Sí, buenas. Sí, buenas. Dígame. Mi récord personal. Ajá. Alrededor de dos años comiendo arroz con leche a las doce del mediodía. ¿Dos años? Todavía en la hora que me como una aliva de arroz con leche. Nunca le he cogido odio. ¿Dos años comía arroz con leche al mediodía diario? Se gusta darle mucho. Se quiere casar. Bueno, yo tengo un tío que todos los días se come medio plátano en la comida. Tú puedes darle langosta con lo que sea y medio plátano. Si a eso vamos, yo me como el mismo arroz, pero sin la leche. O sea, yo me como un arroz todo el día. Lo mismo lo estoy diciendo. Es cuestión de gusto. Sí, claro. Su récord personal. Aunque sea un son tafuega. Buenas. No eres detective Willy y no parame el cine, dime. Buenas. Buenas. Sí, buenas. Dígame, su récord personal. Que no puedo ver una cerveza bohemia en ninguna, en ninguna capa. Que me paro en el portería de oro. Aunque sea, si está fría, me la bebo a cualquier oro. No importa que no te trabajes. ¿De Santiago? Sí. Sí, de Santiago. Buenas. Del peaje país. Sí, buenas. Sí. Mi récord personal. ¿Cuál? No voy a decir la casa, porque realmente es una publicidad, es una publicidad ya, pero cuando había un especial antes, una pizzería por ahí, hace mucho tiempo, tú pagabas 70 pesos y te podías comer toda la pizza que tú querías ahí, ¿verdad? Ajá. Yo me comí 24 pedazos de pizza. ¡Wow! ¡Veinticuatro pedazos de pizza! Sí, porque ellos son muy tigres, ellos agarraban y te llevaban un refrejo. Yo no vine a comer, yo no vine a beber refresco. Sí, es verdad. Yo vine a comer pizza. Pero una pregunta, ¿de las cuadradas o de la tipo triángulo? No, eran cuadradas en esa época, pero eran 24 pedazos de pizza. Son muchas. Son muchas. Son muchas. Son muchas. Son muchas. Son muchas. Yo no podía ni respirar. Tú ven y llegué a mi casa y ya tú sabes. No, 24, son 24. No, tú sabes. No, me veía agua a lo de al lado. Eso es gula. Una vez yo hice una puesta. ¿Eso es qué? Gula. Eso es gula. No me dé gula. Una vez yo hice una puesta con un tipo de... Se lo quitaron el gula ya. Bueno, pero yo lo digo, no lo tengo ahí. Oye, yo no me hice una puesta que se veía un litro de refresco. Una funda de pan y una pierna de salami. Aporté que si no me la comía me tenía que desnudar. Una pierna de salami, una funda de pan y un litro de refresco. ¿Y te la comiste? No, ahí tengo la funda de pan. Posiblemente me tengo que hablar. Buena. Estás relajado. Buena. Mi récord fue que empecé a las 10 de la mañana y terminé el otro día como a la una de la tarde leyendo el último libro de Harry Potter como mil y pico de páginas en computadora, sentada frente a un computador. Me llamo Anestí leyendo el último libro que eran como mil y pico de páginas. Señores, miren. El susto que yo me he dado. Y yo, 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 y tú duras desde las 10 de la mañana hasta el otro día leyendo en la computadora el libro de Harry Potter. Tiene que gustarle mucho. Y cogió su varita ahí. Yo tengo un problema. Ahí me encanta leer. Por si hicieron la película, yo veo la película. Y yo también. Yo también. No, por ejemplo. No, me. Me voy a sacar. No, no, perdón. Libros, libros como ese, por ejemplo. Claro, Harry Potter es más popular a nivel de cine. Es que delirio. Igual, igual, igual. Aunque empezó como el libro. Igual que el Conde de Montecristo. No, pero eso es otra cosa. Eso es bueno de leer el libro. Porque eso vino después. Pero Harry Potter, el fajazo de Harry Potter, cuando han hecho 12 películas. Bueno, está fuera. La gente le gusta más ver las películas. Inclusive las películas son largas también. O sea, que ya tú sabes los libros. Yo no he visto uno en Harry Potter y yo en los Anillos. Yo no me complico con cosas así. Y yo tampoco. Ni de buena. Esa es esa ficción. Felicidad. Esa era mi fuerte. Harry Potter no. Eso no es esa ficción. Eso es fantástico. Eso es fantasía. Eso es fantasía. Dios mío, increíble. Dios mío. Tu récord personal. Buenas. Cuando mi papá se murió, hicimos un morro. Hicieron un morro. No vino nadie. ¿Cómo es? ¿Se murió tu papá? Se murió. Se murió un mes y medio de ese morro al mediodía. Ok. Cuando tu papá se murió, ¿cuántos de morro hicieron? ¿Cuántas libras? Como 12 libras, digamos, de morro. De morro. Y nadie fue. Se salvaron porque Faru no fue. Pero Dios mío, increíble. Al mediodía. Cuando me dijeron, sabiendo miedo de la escuela, y dice, ¿qué se comió? Lo mismo. Anda, parca. Oye, cogimos un morro. Sí, Faru se había enterado de ese morro. Dios mío, increíble. A lo buenas. Sí, Jorge. Es tu récord personal, dímelo. Mi récord personal, cuando yo estudiaba en la universidad. Sí. Llegué a salir con tres compañeras. Dos eran de una misma clase. Un gustanín. Un palo. Ah, pero bien. El rubirosa de la época. El rubirosa matando, matando. Dios mío. A lo buenas. A lo buenas. A lo de tu récord personal, dímelo. Buenas. A lo buenas. Oye, oye, Tento. Venga. Cuando los plátanos verdes eran plátanos. Estamos hablando de los plátanos de antes. Exactamente, los plátanos de antes. Sí, los plátanos de antes. Ajá. Seis plátanos verdes, zancochados, con una rueda de salami. Tienen que cometerlo todo plátano, porque es una puesta que hicieron una cosa. Y eso era, come plátano, come plátano, huele el salami. Come plátano, come plátano, laza el salami. Es una cosa, vaya. Dios mío, ¿cuánto plátano te comiste entonces? Seis. Señores, seis plátanos. ¿Cuándo los plátanos eran plátanos? ¿Por qué ahora qué son? Digo yo, por qué hora vez que hago contacto con usted. Hola, mi amor, ¿quién me habla? Soy Jenny Rivera, vino la muerta. Ay, Dios mío. Dime, Jenny. Tú sabes que yo estoy loca con lo dulce. Mi hermana me hizo una jalea con poca azúcar. Y yo me quedé con un paire. Un día llego y veo que no hay luz. Digo yo, ay, Dios mío, se me va a dañar mi jalea. Me siento en la televisión con una cucharita y me cogí el paire completo. Dios mío, un paire de jalea, Dios mío. Con poca azúcar, poca azúcar. Creo que la jalea hambre. Es la jalea. ¿Tú no conoces la jalea? No, jalea. La mejor idea. No, jalea. La jalea es el dulce de batata. El chavo. Dime, dulce de batata. Dulce de batata no, pero se llama jalea. ¿Cómo es la cosa? Se lo utilizan para el pelo también. ¿La jalea? Sí, señor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, hay una combinación. ¿Cómo es la cosa? Que es para el pelo. O sea, el dulce de jaleo. ¿Ustedes no saben de eso? No, tú. Oye, si es el pelo, retírate. No, no, no. Es que tú no... No, no, es que ella no me puede decir a mí que un dulce que se llama jalea sirva para el pelo. Eso es la jalea real. Exactamente. Pero no es lo mismo. Es la denominación que se utiliza y se llama para el pelo. Pero no es lo mismo. Es otra cosa. La jalea real. Pero no es la... Es natural, es natural. Es el polen. Es la miel. O sea, es el sumum de la miel de abeja. No es que sí. Es que no va a ser la sensación. Es el sumum de la miel de abeja. Por eso no me digas que la jalea. Porque habló de la jalea, el dulce. No, pero si tú no tienes cabello hace 30 años, ¿por qué tú no la dejas que ella se destaque en el programa? Tú tienes 30 años de cabello en el jardín. Tú te lavas la cabeza con un chiste de jabón y sale para acá. Pero eres tazato, eres tazato, Dios mío. Deja la venta a casa que ella trabaja aquí. Y Diana no ha llegado. La primera información. Es la miel que se reserva para la reina. Para la reina, exactamente. La abeja. ¿Cómo es? La reina, la reina madre. La abeja reina. La abeja reina. ¡A los buenas! ¡Están los ánganos! ¡Hey, Santiago es Santiago! Yo fui enfermo con una semilla de cajula. Con una semilla de cajula. Y me invitaron Paloma de Cabrera una vez, un amigo mío. Y compré 5 libras. Era 20 pesos libras de tiempo. Y llegué a Santiago y hubo que barrerme de la empachaca. Y me dijeron, metí 5 libras. Dios mío, 5 libras. Un recorrer cruz. ¡Increíble! ¿Hubo que barrerlo? Hubo que barrerlo. Un recorrer cruz. ¡A los buenas! ¡Dímelo! ¿Cómo tú estás, mi hermano? ¡Estamos bien! Oye, el récord mío. Yo realmente, cada vez que yo me acuerdo de eso. Yo no me lo creo, pero es que, oye, me estoy tremendo lo que habéis hecho hoy. ¿Qué tú hiciste? Oye, a mí me fue en los frenos un carro, me dañan los frenos. A las 2 y media de la mañana, casi a las 3. Yo era transporte de una compañía de farmacia. Yo tenía que transportar unos empleados. Y yo ahí en pintura, se me dañan los frenos. Oye, me dañan que botó una banda y se me botó todo el líquido de frenos un carro. ¡Ay, Dios mío! Y me fui desde ahí, desde pintura, hasta donde le dicen la toronja, para allá donde vivió ese muchacho. ¡Geral! ¿Cómo se llama? ¡Geral! Geral, hasta allá sin frenos, es un carro automático y sin emergencia. Cuando yo veía el semáforo, como al kilómetro, empezaba a dejar de acelerar, para que el carro se fuera parando. Y de ahí, me cogí toda la charla, hasta llegar a Villamella, porque es el misil de Villamella que te habla. Oye, hasta llegar a Villamella, y allá, en un solar baldío, allá di la vuelta, y ahí dejé el carro. Le metí los vidrios seguros y lo dejé ahí. Digo, no, no puedo más. No va más, no va más. Hasta el otro día. ¡Dios mío, increíble! Oye, más de muchos kilómetros al lado sin frenos. Más de 20. Más de 20 al lado sin frenos. Él le convino que era al lado de la mañana y no había carro en la cara. ¡Dios mío, increíble! ¡Buena! ¡Muchoso! Es tu récord personal, dímelo. ¡Se cayó! ¡Buenas! ¡Buenas, Jorge! ¡Hermano! Tengo tres. Oye, cuando yo estudiaba, salí del agua, la zona universitaria, hasta el parque Independencia a pie, porque nada más tenía cinco pesos, y con eso, tenía en el comedor, porque tenía hambre. Entonces, salí de la universidad, para allá, para Ciudad Nueva, y cuando llegué tenía hambre. Me dio unas alturas de agua allá. ¡Dios mío, increíble! ¡No, yo está ahí mismo! El otro, el otro fue, me metí once o dos una vez, y después, otro día, me metí una alacena completa. ¡Dios mío, once o dos! El hambre del día que caminó, salió al no pa' eso. El tipo de trebo, trebo, pasa mucho hambre, come mucho. Dios mío, ¿qué crees? O camina mucho. ¡A la buena! ¡Ay, Dios mío, primera vez que me como! ¡Hola, mi amor! Baja el radio, mi amor, baja el radio, se cayó. ¡Buenas! Sí, buenas, Jorge. ¡Hermano! ¿Cómo te sientes? Desde el Ceibo, para José. El Ceibo, la gente del Ceibo con nosotros, San Valeón del Ceibo, dime. Óyeme, en la década de los ochenta, por allá, por los ochenta y tres, más o menos, en Santa Cruz, en Santa Cruz, en Santa Cruz, en los paragüistas, había un destacamento que no se sienta todavía. Aguanta, papá, papá, papá. En el destacamento, había un teléfono público, y yo fui a hacer mi llamada, yo, un muchacho de unos doce años, diez, más o menos, cuando yo voy a hacer mi llamada, que le doy al teléfono para cerrarlo, mira, Ochi, ¿cuántos diez centavos salieron de ahí? Salieron centavos, porque yo no sé ni cómo contarlo. Y asustamos, oyendo el teléfono cayendo, los diez centavos, y mirando para el cuartel, a ver si hay quien me estaba mirando. El caso fue que yo cogí dos puños de esos diez centavos, lo me echó en el bolsillo, arranqué por ahí, corriendo mi bicicleta, hasta el sol de hoy. Que no sé qué fue después de mí, ¿cuánto contó? ¿Y tú no sabes cuánto hiciste ahí con esa moneda? Bueno, en ese tiempo yo no sé cuál se... no lo conté, no, yo sé que eran muchos, 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 muchos diez centavos. Increíble, increíble. Ya tú sabes. Va, 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 mi hermano del Seibo, que yo dije Salva León del Seibo, y yo Salva León de Higüey. De Higüey. Y es Santa Cruz, Santa Cruz del Seibo. Y Hato Mayor del Rey, Hato Mayor del Rey. Y es Santa Cruz del Seibo. Santa Cruz del Seibo. Exactamente. Sabemos que es Hato Mayor del Rey, ¿verdad? No, ¿por qué? No, porque había un Hato menor. Oh. Ah, no teníamos el Hato. Hato es una porción de tierra. Sí, claro. Y esa era el área mayor del Rey. No teníamos ese Hato. No teníamos ese Hato. No teníamos ese Hato. Muy bien, muy bien. Es tu récord personal. Buenas. Buenas, Rochi. Hermano. El guachi de este lado. El guachi, dime guachi. Recomido personal. Cuando yo comencé a comer, 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 me dio una perplejía. Una perplejía. ¿Y comiendo qué tú estabas? ¿Comiendo qué? Pues comiendo pan. ¿Comiendo pan? Sí, pan, mantequillo, con mantequillo. ¿Pan con mantequilla? Sí, ¿comé pan con mantequilla? Sí, como 15 o 20. ¿Está ahí? ¿Está ahí? ¿Está ahí? ¿No lo quitaron? ¿Está ahí? Salido en el periódico. Sí, perdón. ¿Comé pan con mantequilla? Salido en el periódico. Sí, está quitado. No, se lo quitaron. ¿Así play? ¿Así? ¿Al que tiene que echarle? No, no, no. ¿El del martín que le eche? No. ¿Qué le eche algo a un pan? Espérate. ¿Al que tiene que echarle? ¿Pan con mantequilla no lo quitaron? Rochi, eso está fuerte jamón ahí. Ajá. Eso sirve para dormir. El que está complicado como uno. Siempre tiene un pan y mantequilla en la nevera. Lo que es pan con mantequilla y pan con cacho, eso lo quitaron. No, pan con cacho, pan con cacho lo quito Lili. Rochi, tú le das. Un pan con cacho, no eso lo quitaron. Rochi, pan con cacho. Lo quitaron, lo quitaron. Rochi, tú te vas a estar sin comer en la calle para tu casa. O sea, tú tienes un pan allí en mantequilla. Ajá. Le das dos arrodillados y a ver televisión hasta que te duermas. Pero hay un pan que viene con la mantequilla allá. No, no, no. Sí, el pan. El monaguillo. El monaguillo. El monaguillo. Sí, pero coge de... Es pan de mantequilla. Y hay un pan que viene con una mantequilla. Sí. Y hay un pan, y en los barrios venden un pan que el tipo compra los panes. Sí. Y coge una lata de mantequilla y se la pasa como una brocha. Dios. Y un salero. Y sale a vender. Todavía los colmados se usan. Que una gente llegue y le dice, dame cuatro panes ahí y dame un poco de mantequilla. Y la gente comprando y él preparando su pan ahí. Me prepara uno. Coyos, ¿qué es todo danido ayer? Yo tenía que ir a hacerlo y lo hice. Un refresco rojo. Un refresco rojo. Porque el refresco rojo da sangre, ¿verdad? Sí, da sangre. Ok. Yo lo hice el otro día. Yo lo hice el otro día, sí, sí. Yo lo hice el otro día, sí, sí. Oye, pero faltan once días para los juegos ya. Entonces, el pan con mantequilla hay que excusarlo. ¿Cómo, cómo? Metí un mito malo para que pase. Por ejemplo. Por ejemplo, corré yo hablando. Y entonces, hay que hacer un diálogo para poder justificar que estamos con mantequilla. Ah, viste ayer. ¿En qué creo lo de Belisadell? ¿Está bien? ¿Está bien mejor de Belisadell? Sí, está mejor. Ok. ¿No? Oh, si no. Sí. Tenía tiempo con la mantequilla. Pero el tiempo. Yo tenía siglo esperando esto. Qué leíble. Cuando se come en el último, ¿cuánto te debo? Está bien, tanto. Cóbrate ahí. Coño, la ISO está en complicada. Continúa de ser... Ay, Dios mío. Primero o en cuesta. Además, ¿quién en cuesta? Vale, déjame hablar. Sí. Tú sabes, yo tenía tiempo, Jochi, por hacer eso. Ajá. Y mi papá juega tablero, como que un trabajo, de 9 a 11, ahí en la esquina de la Tunti. De 9 a 11, todos los días. De la mañana. De la mañana. Y de 3 a 5. Tablero. 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 Todos los días. El profesor, el vico, las paritas. Un paso ahora mismo y están ahí. Ya 50 pesos la mano. Ajá, ajá. Y gente arretando atrás. Tablero. Entonces, él empezaba con una mano, yo con el tiempo, y entré, y vi ese pan de saco. Pan de saco. Pan de saco. Pan de saco. Y aproveché que no había nadie, porque la gente no me dejaba comer en la esquina. Vamos a correr a pan. Sí, pan. Mantequilla, mantequilla. 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 Se hueca recta, mantequilla. Jorge, le da el tipo, dame el trepan. Lo abrí ahí mismo. Pícame salami. Ya, no más. Dame ahora las cucharas y la mantequilla suelta. Con una cuchara de casa, aplata. Ajá, ajá. A martillazo, que ya termina como una espátula. Ahí. Así, Jorge, con una martilla. Dios mío. Yo comí al otro día a la misma hora. Anda, palca. Y ahí llegó una señora a comprar 50 pesos de plata, ¿no? Ajá. Este es dos rueditas que no venden plata, ¿no ahora? Ajá. Están tan caros que tú vas a decir, dame 50 pesos de plata. Te dan dos rueditas. Oye, pero en la casa donde la familia está bien económicamente. Ajá. Cuando deciden un día hacer un chocolatico, por ejemplo, en la mañana de desayuno. Y si es con pan, le ponen su mantequilla. Es verdad. Sí, es verdad. Porque si está rotonda, hacen el chocolate con agua y sin mantequilla ni hay el pan. Ya. Va a resolver. Ya. Pero si también hacen su chocolate con leche y al pan le ponen mantequilla. Dios mío, quiere ir. Eso no lo han quitado. Si el chocolate con leche, el pan va sin mantequilla, ¿por qué? ¿Qué va a decir? No, si en la casa está bien. Va con mantequilla, va con mantequilla. Si la casa está bien, va con mantequilla. Va con mantequilla. Va con mantequilla así saliendo. Dios mío, Dios mío, Dios mío. O tu mona. ¿Cuántas cosas en este programa el mismo golpe? Buenas. Buenas, Jochi. Hermanos. Saludos de la romana a todos allá. Venga, romana, con nosotros. Dígame la romana. El récord personal mío fue una juma. ¿Cómo una juma? Nosotros, entre la familia, jugamos un huevo. Se llama buchet, con una carta. Ajá. Y yo, un sábado en la noche, la última comida fue la de las 12. Y me di 24 shots de Brugal Blanco. Ay. Yo pasé el domingo borracho, lunes borracho, martes borracho y el miércoles con resaca. Dios mío, domingo borracho, lunes borracho, martes borracho y el miércoles con resaca. Qué bárbaro. Oh, padre, Dios mío. Es el mismo golpe, es una tarde de lunes. Estamos disfrutando, bueno, con mucho calor y muchos tapones en toda la capital dominicana. El mismo golpe. Mira, te recuerdo que en el día de hoy, en los comerciales que premia para combatir este calor tan fuerte, te voy a regalar un abanico. Es un abanico de pedestal que tengo para ti. Y si me llamas por el 2, por el 274-1065, te voy a regalar lubricante Castrol. Lubricante Castrol, que es más que solo aceite, es ingeniería. Ingeniería líquida. No, 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 no.